Bien, pues nada, damos paso a la segunda charla de la mañana en este track de Power Platform. Y, bueno, estaba justo comentando, Flor, ahora que habían tenido que hacer una conexión específica para conectar con el RP y con la herramienta. Y hablando de conectores, pasamos ahora a hablar de Custom APIs dentro de Database con Merce González, que nos va a contar un poquito de qué va esto realmente, qué son, para qué se pueden usar y cómo les podemos sacar partido. Marina, creo que Mercedes no se debe poder hablar porque está como asistente, no sé si la pueden desmutear. Ah, por supuesto. Un momento. Aquí la tenemos, sí, la tengo yo aquí. Convertir, ya está. Mercedes, ¿ahora sí? Ahora sí. Perfecto, tenemos ahí capada, ¿eh? Disculpamos. No pasa nada. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Tenemos aquí el... ¿Veis el vídeo, no? Bueno, ahora veis los archivos. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Mercedes. No quiero a Mercedes, pero vamos, no me importa nada. ¿Pudiste estar ayer en alguna sesión? ¿Te has incorporado hoy? Estoy ayer en un par, sí, no pude compartirme más, pero... Ah, muy bien. Genial. Y no es tu primera charla, ¿verdad? Como Women for Technical Talks. Sí, es mi primera en todos los sentidos. Ah, vale, vale, vale. Pues te he visto yo muy suelta, muy bien en tu vídeo. Pues no mucho. Bueno, nos puedes introducir el título de tu charla en lo que estoy abriendo el vídeo. Sí, voy a hablar sobre la introducción de las Custom Upies en Dataverse. Y, bueno, va a ser un poco una introducción más teórica que práctica, porque no daba tiempo a meterme a hacer una Custom Upies como tal en estos 20 minutillos que tenemos. Pero, además, sé que detrás de mi charla va a continuar Andrea. O sea, que creo que entre las dos nos podemos complementar para dar a conocer más las Custom Upies. Totalmente. Pues va a ser muy interesante. Además, bueno, yo luego, no sé si es el sitio o el lugar. Igual me estoy metiendo yo aquí en un embrollo. Pero, bueno, mientras Yolanda va ahí buscando el vídeo, yo estoy últimamente así mucho con el, bueno, obviamente dentro del mundo del Power Platform y de Dataverse, todo el tema de ese almacenamiento y gestión de los datos. Y ha entrado también en juego todo el tema. Igual estoy haciendo la pregunta, ya te digo, que igual me estoy, pero todo el tema de Microsoft Fabric. Y a nivel un poco más técnico, es como que no termino de ver la diferencia, y lo pregunto así directamente, entre la parte de lo que es Dataverse y lo que es Fabric. No sé si tú contemplas ambas soluciones, solo la parte de Dataverse, pero bueno, sí que es algo que yo tengo ahí mis dudillas. En la charla solo he contemplado la parte de Dataverse y ahora mismo tampoco te sabría decir la diferencia entre Fabric y Dataverse. Nada. Esa es una cosa que últimamente me he leído artículos, pero no termino de aterrizar el concepto. Es como un ente difuminado, ¿verdad? Literalmente. O sea, lo acabas de decir, perfecto. Para mí es un ente difuminado. Veo las dos cosas y digo, entiendo lo que me están diciendo, pero ¿qué se diferencia una de la otra? Nada, yo seguiré lanzando la pregunta por ahí. Sí, dejamos a los asistentes que reflexionen. Voy a poner el vídeo y luego al final, si hay alguna aportación, pues bienvenida sea. Genial, pues nada. A ver, voy a ello. Hola a todos, bienvenidos al sexto evento, esta vez online, Anfitrionas, Hablemos de Tecnología. Quería dar las gracias a las organizadoras por la oportunidad de estar hoy aquí realizando esta presentación. Para mí es un honor y un privilegio, puesto que es mi primera sesión. Y también quería dar las gracias a los patrocinadores que vemos aquí en pantalla, porque también son parte imprescindible para que eventos como este puedan llevarse a cabo. Mi nombre es Merce González, soy consultora técnica en Dynamics 365 y Power Platform. Hoy os vengo a hablar de la introducción a las custom API en Dataverse, ya que en la era de la transformación digital, la habilidad de personalizar y extender nuestras soluciones de gestión de datos es crucial. Dataverse, como parte esencial de la plataforma de Microsoft Power Platform, nos ofrece herramientas poderosas para lograr esto. Y una de las características más destacadas es la capacidad de crear custom APIs. En la sesión vamos a ver qué es Dataverse, qué son las custom APIs en cuestión, tipos y parámetros que tienen las custom APIs. Vamos a hacer una demostración en vivo, bueno, lo que nos permite el tiempo que no es mucho, de cómo se crean, se registran y se testean, y al final terminaremos con unas conclusiones. ¿Qué es Dataverse? Dataverse es una parte fundamental de la plataforma de Microsoft Power Platform, diseñada para gestionar y almacenar datos de manera eficiente y segura. Esta plataforma se ha convertido en una herramienta esencial para empresas y organizaciones que buscan impulsar la transformación digital, automatizar procesos y crear aplicaciones personalizadas. Sus características principales son almacenamiento de datos centralizado, que permite a las organizaciones tener una vista única y coherente de sus datos, seguridad integrada, se pueden definir roles y permisos para controlar el acceso a nivel de registro y de campo, automatización de procesos, se pueden crear flujos de trabajo que desencadenan acciones en respuesta a eventos específicos, desarrollo de aplicaciones personalizadas, sirve como base para el desarrollo de aplicaciones utilizando Power Apps y, por último, conectividad y extensibilidad. Esto quiere decir que Dataverse se integra de manera nativa con otras aplicaciones y servicios de Microsoft, lo que facilita la creación de soluciones completas. Por otro lado, ¿qué son las Custom Mapes? Pues son complementos de código que permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí y añaden funcionalidades extra o mejoras a los programas. Ofrecen un alto nivel de personalización. Esto hace que estén diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de cada organización y ofrezcan una mayor eficiencia operativa en la plataforma. En un sentido más técnico, son puntos de entrada que permiten la interacción a través de programas con Dynamics 365. Esto significa que puedes crear tus propios métodos y funciones y que pueden ser invocados desde aplicaciones externas, servicios en la nube u otras soluciones. Pueden ser llamadas de numerosos sitios. ¿A qué me refiero con pueden ser llamadas? Bueno, pues las Custom Mapes se asemejan a los plugins. Son desarrolladas en .NET, pero la diferencia es que no están orientadas a eventos, sino que podemos llamarlas desde donde queramos. Esto podría ser recursos web, como por ejemplo Javascript, React, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, automatizaciones y scripts, servicios en la nube, desde otras Custom Mapes para aplicar funcionalidades más complejas o incluso desde herramientas de terceros. ¿Qué tipos y barámetros encontramos dentro de las Custom Mapes? Pues en primer lugar hay dos tipos. Son las enlazadas y las no enlazadas. Las enlazadas serían aquellas que están ligadas a una entidad o a una tabla y las no enlazadas que no están ligadas a nada y simplemente les metemos los parámetros de input, los parámetros de entrada que necesitamos. Esto nos lleva a la parte de los parámetros que serían dos. Los parámetros de entrada o input y los parámetros de salida o respuesta que se llaman outputs. En primer lugar, los de entrada serían, en el caso de que sea una Custom Map enlazada, sería una Entity Reference o una Entity Collection a una de las entidades a las que hayamos hecho referencia y si no, además, tendríamos, aparte de ese, se pueden incluir otros tipos más, que podrían ser booleanos, datetime, decimal, todos estos que veis en pantalla. En el caso de que no sean enlazadas, serían estos mismos tipos también, pero sin haber hecho referencia a ninguna entidad. Por otro lado, tenemos también los parámetros de salida que serían exactamente los mismos tipos pero que no son obligatorios. Los parámetros de entrada, al menos uno sí, pero en la parte de la salida no tendrían que ser obligatorios. Esto nos lleva, aunque lo hemos visto así de rápido, a la pequeña demostración que quiero haceros ver. En ella vamos a ver el proceso de creación, registro y de testeo. Aunque no tenemos tiempo suficiente para hacerlo en directo, vamos a ver un ejemplo de cómo es una custom API por dentro, cómo se registra y cómo podríamos probarla desde el XRM Toolbox, ¿vale? Que he elegido esta herramienta porque para mí es mucho más sencillo hacerlo desde aquí. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es, dentro de una oportunidad, vamos a llamar con un botón que hemos creado que llama desde un JS a la custom API, un JS, un Javascript, llama a la custom API, y en este caso va a ser de las que no son enlazadas porque le vamos a pasar desde SJS los parámetros de, en un GUID, el GUID propio de la oportunidad y por otro lado, en un string, el nombre de la tabla, que en este caso es Opportunity, que estaría aquí. Este sería el código de la custom API. Por aquí pasamos estos dos parámetros de entrada que os estaba diciendo y en el resto del código lo que hacemos es la funcionalidad de clonar esa oportunidad. Nos quedamos con los parámetros de entrada, cogemos, aquí recogemos, gracias a la Entity y al Record ID, todos los parámetros de esta oportunidad primaria, vamos a llamarla así, de la original. Nos quedamos también con el nombre que va a ser parte del nombre que le vamos a poner después a la nueva, que se llamará clon el nombre y la fecha y la hora de hoy. Para que no se repita el GUID, porque eso no puede ser, es un identificador único, le pasamos un GUID nuevo y la igualamos a la nueva entidad que estamos creando. En este caso, simplemente le damos a crear y tenemos como parámetros de salida un booleano que va a ser de error para decirnos si ha ido todo bien o no, que lo hemos ido pasando a lo largo del código, nosotros establecemos si ha ido bien o mal con un true o un false, el mensaje, tanto de error como si ha ido bien el que le hemos querido pasar en cada momento y además, en el caso de que vaya bien, también tenemos un parámetro de salida que nos devuelve el GUID de este nuevo registro que estábamos creando, el de la oportunidad. ¿Cómo se haría esto? Pues lo primero que tenemos que hacer al crear el código es compilarlo me voy a saltar la parte de la compilación y todo esto porque yo ya la tengo registrada porque no tendríamos tiempo en esta sesión para explicarlo más completamente y nos vamos a la herramienta de plugin registration en la que tenemos que crearlo como un nuevo assembly. Creamos el nuevo assembly, elegimos aquí el path donde tenemos la DLL que acabamos de compilar y le damos a registrar. Aquí estaríamos. ¿Vale? Aquí estaría nuestra DLL ya recogida. Por otro lado, tenemos esta segunda herramienta que sería el custom mapping manager donde vamos a elegir, donde vamos a crear más bien la custom mapping. Le vamos a dar el nombre, le vamos a elegir el publicador. ¿Vale? Elegimos aquí el nombre que le vamos a dar a la custom mapping, hemos elegido el publicador. Aquí le tenemos que decir qué tipo la queremos. Si la queremos global, serían las no enlazadas y las de entity o la entity collection serían las enlazadas a una entidad. En el plugin type lo que tenemos que elegir, lo que podemos elegir es la DLL de la assembly que acabamos de registrar, el plugin, propiamente dicho. No sé si me va a dejar. Sí. Vale. No tenemos ningún privilegio y no queremos ningún privilegio y además le tenemos que pasar que sea customizable para cambiar alguna de las características que nos permite, otras son inamovibles y le podemos decir también sobre qué solución vamos a registrarla. Yo la voy a cambiar porque ya la tengo hecha, sería esta de aquí y además podemos meterle los parámetros de entrada y de salida que aunque yo ya los tengo registrados también serían igual. Le damos un nombre a los parámetros de entrada y le damos un nombre elegimos qué tipo va a ser, vería igual cualquiera de ellos, le podemos decir que sea opcional y que sea customizable y además también le metemos en la solución en la que queremos que se registre. Igual lo voy a cancelar porque ya tenemos los dos, el string que es el que haría referencia a la entidad, a la opportunity y el GUID que es el identificador único de ese registro que queremos clonar. Por otro lado tenemos los tres outputs que uno sería el de string del message que es el mensaje de salida que queremos que nos dé, el booleano de que ha ido bien o no, si ha habido algún error o no y por otro lado también el GUID del nuevo registro que acabamos de clonar. Por último tenemos esta aplicación que se llama Custom API Tester que es desde donde lo vamos a probar y en este caso tendríamos en esta mitad de la pantalla los inputs y en esta mitad los outputs. Elegimos la solución en la que hemos guardado nuestra Custom Mapping, la Custom Mapping cuestión y aquí en los inputs le decimos qué es lo que queremos. Nos venimos aquí a nuestra oportunidad, nos quedamos con el GUID de la oportunidad que queremos clonar y se lo pasamos en la parte del GUID. Por otro lado en el parámetro de entrada del stream le escribimos o le copiamos el nombre de la entidad a la que hacemos referencia y le damos a ejecutar. Aquí en los outputs nos ha devuelto que no ha habido ningún error, que el record ha sido clonado, el registro ha sido clonado y nos devuelve el GUID del registro que se acaba de crear clonado de la propia oportunidad principal. Venimos aquí y vamos a ver que tenemos con lo que hemos dicho antes que formaba el nombre del código un registro clonado de la Opportunity Women for Technical Talks en la fecha y en la hora en la que la hemos creado. Todos los demás datos son exactamente iguales. Sin embargo, yo antes os he dicho que vamos a probar una custom API que se llama desde un JS por la clonación del registro. Entonces, vamos a hacer también la segunda prueba que es hemos creado el botón de clonar que llama un JS que sería este caso, este, en el que lo que recogemos es el nombre de la entidad, el GUID del registro sobre el que estamos y llamamos a la custom API. ¿Cómo llamamos a la custom API? Bueno, pues pasamos por aquí los datos que queremos que serían el Entity Name y el Record ID que si nos acordamos en esta parte del código eran los dos inputs que teníamos, el Record ID y el Entity Name y por aquí nos devolverá la custom API tres outputs, el mensaje, el error y el GUID del record que acabamos de crear. si todo funciona bien nos devolverá esos tres valores y lo que cogeremos sería aquí sobre esos valores nos abriremos un diálogo modal, o sea, un pop-up en el que el registro nos muestre el registro que acabamos de clonar. vamos a probarlo, le damos a clonar, este sería el pop-up donde nos lo está mostrando y esto si carga sería la oportunidad que acabamos de crear con los datos de la oportunidad primaria. Y por último y con esto concluimos recalcar la importancia de las custom APIs en Dataverse puesto que mejoran la eficiencia, permiten la personalización y la integración, presentan la capacidad para automatizar procesos, personalizan la experiencia del usuario, conectan Dataverse con una variedad de aplicaciones y sistemas externos lo que hace que sean una herramienta muy útil en este sistema. Así que pues nada espero que hayáis aprendido algo por poco que sea con esta breve introducción a las custom APIs y de nuevo dar las gracias a los patrocinadores por poner su granito de arena para que estemos hoy aquí reunidas aprendiendo mucho más sobre la tecnología. Muchas gracias y un saludo. Muy bien, pues ya lo tenemos. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias, Merce. Menos mal que has dicho que eras novata, que si no, no nos enteramos. Bueno, me ha resultado rarísimo volver a verme ahí. Sí, bueno, como los aves tristes. Eso a mí me pasa igual, yo lo de verme lo llevo fatal, en plan, yo es que me veo rarísima, digo, pero yo hago esas expresiones con la cara, ¿desde cuándo yo? pero de verdad te digo que lo has hecho increíble, me ha gustado mucho el tema de, pues el ritmo, como lo has explicado, muy, muy interesante. Yo también me he fijado en esto que has dicho, en la manera pausada de explicarlo, sin olvidar ningún detalle para que se pueda seguir bien. Genial. ¿Y quién te enroló, Merce? Pues me engañó Mar Pedroche. Lo sé, lo sé. Estábamos, bueno, llevaba ya tiempo diciéndome que hiciera una presentación, que me animara, y estábamos en el Beat Summit y nos cruzamos con Inés y le dijo, mira, acuérdate de la cara de esta chica que va a ser el siguiente ponente en el Women for Technical Talks. Ah, pues muy bien. Pero, ¿has dado algún tipo de formación o en la empresa llevas algún tipo con los becarios o con alguna manera de explicar? Porque lo haces muy bien. No, no, no. Es innato. Todo natural. Qué maravilla. Sí, 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 sí. Enhorabuena. Yo no me veo como vosotras, ¿eh? Bueno, pues nosotras sabemos de lo que hablamos. Ay, qué mala es esto. Qué mala es, Mar. Yo lo que te quería pedir, Merce, si quieres compartir en el chat tu perfil de LinkedIn o de Twitter, en la red social en la que seas más activa por si alguna persona quiere contactarte. No sé si tienes algún blog, lo que tú quieras compartir. Vamos. Vale, ahora sí pongo mis redes sociales por aquí por el chat. Genial. Estupendo. Al principio, LinkedIn que den. Vale. Y no sé si entre los asistentes tenemos alguna pregunta. Podéis, tenemos un ratito. Podéis preguntar. Preguntar o no, pero sí me gustaría agradecer a Mar que me ha puesto una explicación de la diferencia entre Fabi y la Tabers y se lo agradezco profundamente porque lo que yo había leído tal cual ella me lo está explicando, no, o sea, hablaban, pues eso, de poner los datos en un sitio, ponerlos en el otro, pero no hablaban de, me ha quedado clarísimo. De verdad, mil gracias, Mar, porque... Pues no sé si podemos dar micrófono a Mar para que nos lo cuente o nos lo cuentas tú desde el chat, Marina. Pues, si Mar se quiere animar le damos... Paso. Le damos paso y si no, os lo leo yo. Dice que no. Dice no, no. Vale, bueno, antes de hablar de este tema, sí que es cierto que tenemos una pregunta. Sí. Nos pregunta Fernando, buenos días, nos dice, bueno, en primer lugar te da la enhorabuena, por supuesto, Merce, por la charla. Gracias, Fer. Y dice que al inicio has comentado que se pueden hacer custom APIs que enlazan directamente con una entidad. ¿Por qué en la demo finalmente no has escogido esa opción? Pues, las custom APIs no enlazadas sirven más a nivel global y las enlazadas están más dentro para dentro, o sea, están más enfocadas para dentro de Dataverse, no se pueden llamar desde fuera porque conectan con una entidad. Además, creo recordar que en las Canvas App todavía, no sé si a lo mejor aquí hay alguien que me pueda corregir, todavía no se pueden llamar a las Bound, a las enlazadas desde las Canvas App. Ajá, pues bien. para que sirviera para cualquier entidad. Buena opción, ¿no, Merce? No hay más. Marina, no sé si tienes ahí a mano lo de la diferencia. Sí, bueno, efectivamente, os lo conto. Básicamente, Mar me explicaba que Fabric es un homólogo a Power Platform. Ambos engloban varias herramientas, pero cada uno centrado en lo suyo. Fabric en concreto para Data y Power Platform para el desarrollo de aplicaciones. Son simplemente nombres que engloban un conjunto de servicios. Y luego habla de Dataverse, que es un conjunto de servicios que está dentro de la Power Platform que dan soporte a los datos de todas esas aplicaciones de desarrollo que están por encima. Básicamente, pero es más, dice, que una base de datos relacional y nos comparte una imagen, un esquema que explica, hay tres imágenes, una para explicar que es Dataverse, una para explicar que es Fabric y otra para explicar que es Power Platform, que si queréis las puedo abrir. No, ya cada uno en el chat. Perfecto. Y luego también destacar el comentario de Enrique que me dice que no nos preocupemos porque dentro de un mes Microsoft le va a cambiar el nombre y volveremos otra vez a tener el mismo problema de no saber qué es cada cosa. Así es que, pues eso, no sé a vosotros pero a mí no me da tiempo a estar al día. No llego. Menos en los últimos meses, ¿verdad? Con tantas novedades, tantas incorporaciones, tanta inteligencia artificial. Mira, tenemos una mano levantada. ¿Puedes abrirle el micrófono? Es Andrea. Ah, disculpad que es que le he dado sin querer a la de la levantada en el botoncito del micrófono. Ah, nada, no te preocupes. Pues saluda a Merce, hombre, dile que lo ha hecho muy bien. Pues muy bien, Merce, gracias. Te voy a dejar paso ahora a ti, Andrea. Sin presión. Genial. Pues, ¿alguna cosita más que quieras añadir, Merce? Nada. ¿Has estado cómoda? ¿Te vas a animar para el presencial de junio? Bueno, ya veremos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya ha roto el hielo, ya ha roto el hielo. Ya veremos, no. Ya veremos, ya has entrado, ahora no puedes salir. Había dicho algo antes de una sección, yo no puedo decir nada, pero has entrado, no puedes salir. Exactamente. Contamos contigo, Merce. Vale. Bueno, gracias. Muchas gracias a vosotras. A ti siempre, a vosotras, que es la que, las ponentes, la que hacéis. Que sea posible. Y todavía no, queda mucho, queda medio año. Y Santiago Mínguez. También. Sí. Genial. Estupendo, pues, voy a... Bueno, chicas, muchas gracias. Muchas gracias, de nuevo. Merce.